No sé, camisas negras otra vez La bestia despertó y afina sus cuchillos Tal vez ésta sea la última vez Y nuestros huesos Lo encuentro en tierra Recuerda que ya me resiste No pasará ninguno Recuerda que ya me resiste No pasará ninguno Mira tu alrededor Mantidos y el amor Llamando los cristales Mira tu alrededor La llave y pasión No pasará ninguno Serán banderas negras otra vez Las que apaguen el sol Y traigan las tormentas Sabrás Que en el brazo lo queda el mar Y un futuro Deja ni espadas Recuerda que ya me resiste No pasará ninguno Recuerda que ya me resiste No pasará ninguno Mira tu alrededor No pasará No pasará ninguno 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 La llave y pasará No pasará ninguno Gracias por ver el video.